Para la ciudad es impulsar todos los buenos deseos que tiene el Dr. Fernando en el sector cultura y turismo para todos los vecinos de esta almorzación. Rueda, secretaria de educación del municipio, con muchas ganas de poder trabajar y sacar adelante el sector educativo con toda, digamos, con algún conocimiento y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo de este sector educativo. Contamos con ustedes, como muy bien lo decía nuestro alcalde, para ese proceso de divulgación de nuestra matrícula, de la vinculación de todos los niños y niñas en estas dos semanas, sabiendo que el lunes empezamos clase. Y sabemos que contamos con ustedes para poder invitar a los padres de familia, a los niños, a los abuelos que están encargados de la educación de nuestros niños y de nuestras niñas a que ingresen al sector educativo. No hay cupos disponibles, estamos en la mejor disposición y vamos a empezar a generar unos cambios en la educación de Tunja que ustedes mismos nos van a ayudar a construir como comunidad. Y adicional a ello queremos hacerles una invitación para el próximo viernes en horas de la mañana, 8 de la mañana, en el Centro Intercomunitario, aquí de Ocesano. Bueno, vamos a tener el primer encuentro de la planta, digamos de la planta docente y administrativa del municipio con el señor alcalde y todo su consejo de gobierno, porque vamos a empezar a construir desde la base, desde nuestros colegios, el plan de desarrollo, reforzarlo y terminar de ajustarlo en esos temas prioritarios para nuestras comunidades educativas. Los esperamos allá, esperamos contar con su asistencia y sobre todo esperamos contar con la divulgación a través suyo del sector educativo y fortalecer esos proyectos que tenemos para los niños y niñas del municipio. Muchas gracias. Para estar aquí con todos ustedes, desde el consejo vamos a estar apoyando la discusión de lo que es el plan de desarrollo del doctor Fernando, sus diferentes aspectos y cuentan conmigo también para lo que considera necesario y como les estaba diciendo desde el principio, la disposición incondicional para con todos ustedes y también lo que se le pueda apoyar al doctor Fernando, ahí estaremos desde el consejo de la ciudad. Muy buenas noches a todos los comunicadores y periodistas de la ciudad de Tunja, los compañeros se mojaron de medio del día a la posesión, decían que el más feliz que estaba era yo Carrero porque se andaba en una pata. Bueno, soy Ernesto Carrero Villanil, secretario de la ciudad de Tunja, un orgullo pertenecer al gabinete de este administrador, como lo es Fernando Flores, vamos a trabajar muy fuertemente por la recuperación de la malla vial de Tunja, que como todos ustedes lo saben y han recorrido esta ciudad en cada rincón, es bien complicado, a más o menos el 80-70% de la malla vial deteriorada, se presentarán algunos proyectos de impacto para la ciudad, si podemos comunicar la avenida oriental con la parte oriental, una vía trasgasal, otra vía longitudinal, necesitamos que ustedes que han recorrido cada rincón de esta ciudad, si pueden aportar en el plan de desarrollo, no solo en vías, en vivienda, en educación, en salud, lo hagan, el aporte de ustedes es lo bueno para nosotros. Muchas gracias, María, de verlos a todos. Por favor, de un saludo a Alfoncito, deseamos que Dios lo recumpliera más pronto y muchas bendiciones. Gracias, María de Hacienda. Pues la misión es grande, lo que queremos hacer es fortalecer todas las finanzas municipales y de hecho, pues darle cumplimiento al plan de desarrollo, muchas gracias. Diana González Gómez, voy a ser asesora de primera infancia y tengo el gran compromiso, la gran responsabilidad junto con la doctora Aura Neville, de promover la garantía de los derechos de los niños de la ciudad de Tóquil. Gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Enrique Alba Belandia, secretario de Tránsito y Transporte encargado, un servidor de ustedes, un servidor de la comunidad tunjana. Mi único interés es llevar a cabo, materializar las políticas proyectadas por la Administración Municipal en materia de organización, regulación y control del tránsito y el transporte en nuestra ciudad. Gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Mauricio Celio Viviante y voy a prestar mis servicios en esta Administración en el área de proyectos, cooperación internacional y relaciones internacionales. Desde la alcaldía me alegría mucho tenerlos a ustedes y colaborarles en todas sus especialidades. Muchas gracias. Gracias. Hola, señora González. Se me encumendó la tarea de la vigilancia y el cumplimiento de la función pública. Entonces, estaré más que todo encargada de llevar y adelantar todos los procesos disciplinarios. Bueno, más que todo, mi enfoque, además de darle cumplimiento a ellos, es prevenir que lleguen a ocurrirse en posibles faltas disciplinarias, en prevenir posibles puntos de corrupción. Con eso tenemos una administración transparente por parte del doctor Suárez. Vamos a trabajar con una pluralidad más humana, unos servicios públicos mejor prestados, una verdadera gestión de empleo desde el emprenderismo y un medio ambiente que sepa conjugar nuestro desarrollo en la ciudad con el entorno que nos rodea. Y pues nada, la mejor voluntad, total disponibilidad porque ustedes son los que nos van a ayudar a garantizar esa transparencia y ese compromiso anticorrupción que Fernando Flores comunicó cuando tuvo la posesión. Gracias. Señor García, soy actualmente la secretaria administrativa de la administración de Fernando Flores, muy orgullosa de trabajar para él y pues tenemos como pilares la reestructuración administrativa en el cual recargaremos muchísimo nuestro compromiso ético como funcionarios públicos de trabajar con base en valores como la honestidad, la lealtad, la pertenencia a la institución, valores propios no solo de la función pública sino de, como pilares de la administración, hechos de verdad. Gracias. 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 Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y por ese compromiso con la verdad y con la información. Gracias. Mi nombre es Luis Santiago García Cecuentes, soy el secretario de Gobierno de esta administración por una cordial invitación del doctor Fernando Flores comprometidos a trabajar por la seguridad ¿no?, a marchar como como nos toque, a tirar la situaciones de espacio público, todas las múltiples cosas que ustedes saben que se van a hacer desde la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno está de partes abiertas para que ustedes o bien tengan. Buenas noches, mi nombre es Wilson Javier Niño, yo soy el Secretario de Protección Social, con un gran reto junto al equipo del doctor Flores para sacar adelante nuestro programa de primera infancia y también para hacer que en nuestro municipio realmente existan servicios de salud, de calidad, que realmente se hagan acciones que impacten con programas sociales, que se articulen y que realmente veamos fruto en todos los habitantes, pero principalmente en nuestros niños. Muchas gracias. Buenas noches para todos, mi nombre es José Juan Puerto Santandería. He estado siempre ligado al proceso de Hechos de Verdad con el doctor Fernando Flores, que de ahí eres desde el primer momento, y estoy muy orgulloso hasta aquí. Voy a estar en el Instituto de Recreación y Deporte, y espero poder desde allí colmar tantas expectativas que hay alrededor del deporte, la recreación, la actividad física, y en un aprovechamiento de tiempo. Las puertas del instituto van a estar siempre abiertas para todos ustedes, y a ustedes quienes me conocen saben que soy muy carismático, no vamos a tener ningún problema y seguramente los resultados van a llegar a ver. Muchísimas gracias. 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 Compañeros y amigos, ya todos me conocen, formo parte de este gran equipo humano de trabajo, con un gran capitán que está liderando esta cruzada por la ciudad de Tunja. Estamos muy contentos de formar parte de un gran proyecto para la ciudad, y nada, estamos hoy a punto para colaborarles y lo que ustedes necesitan, como siempre, a sus órdenes. Gracias. Gracias. Y la invitación, Andrea Ramírez Agudero. Hola, buenas noches para todos. Algunos nos conocí durante campaña, yo fui la coordinadora programática del doctor Flores. Mi nombre es Andrea Ramírez Agudero, yo soy arquitecta urbanista, y estoy de asesora de planeación de la ciudad. A continuación les voy a presentar, nuestro proyecto se llama Hechos de Verdad, este plan de desarrollo busca trabajar, o plantea trabajar por una toca más humana, saludable, segura y sostenible. Este es el mandato del doctor Flores para los siguientes cuatro años. Durante campaña, nosotros teníamos una propuesta del gobierno también denominada Hechos de Verdad, y fue a partir del consenso y la opinión de muchas de las personas del grupo de trabajo, del público, de la ciudadanía en general, ¿qué Hechos de Verdad se mantuvo? Este título corresponde con, obviamente, lo que para nosotros representa tener a un líder como Fernando Flores, pero también representa todo el compromiso que vamos a tener durante todos estos cuatro años de trabajo con la ciudad. De todas nuestras acciones, convertirlas en Hechos de Verdad. Hechos de Verdad se fundamentan en siete ejes programáticos que hablan de cuatro políticas fundamentales, una tunja humana, saludable, segura y sostenible.